Sabemos que son muchas las organizaciones sin fines de lucro que dependen de la caridad de ustedes, del público. Y precisamente hoy Bob Borrero va a hablarnos de un servicio para que usted online pueda recaudar dinero. Está excelente esto, Bob. Está excelente y de hecho me preocupa mucho en cantidad de ocasiones he recibido correos electrónicos, incluso mensajes de Facebook, probablemente usted también, para peticiones de diferentes causas. Desde, en ocasiones, equipos de pelota, incluso operaciones para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, existe un concepto que ha crecido bastante, especialmente en los Estados Unidos, que se llama el crowdfunding, que no es otra cosa de que la gente pueda donar pequeñas cantidades a una causa específica y que ese dinero vaya destinado a ese proyecto o a esa causa. O sea, que no es que tú donas dinero y allá ellos se reparten. Tú puedes escoger a qué tipo de causa quieres operar. Exactamente, y entonces se ha creado este tipo de web, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, se llama GoFundMe.com, GoFundMe.com, es excelente y te permite crear un web, un proyecto, vamos a ponerlo así, una situación que tú quieras, por ejemplo, recaudar dinero para una operación, en este caso para un equipo de pelota, por ejemplo. Y entonces, además de eso, te puedes colocar una meta y, sobre todo, las funciones de redes sociales están integradas de una manera muy fácil, el cual hace que entonces tu grupo de amistades y el grupo de amigos de tus amigos también puedan comenzar a recaudar dinero. Y lo importante de esto, claro, es que exacto, a diario, muchos recibimos peticiones a través de las redes sociales, personas que tienen alguna necesidad, y uno dice, ¿realmente será una causa legítima? De hecho, y me preocupa, y yo creo que allá en Puerto Rico es ley, ya los niños no pueden estar pidiendo en las luces, pero lo vemos constantemente, las personas con las latitas en las luces pidiendo para alguna causa, y claro, al igual, como te comentaba, fuera del aire hay que tener también cuidado con estos websites, hay varios websites que se utilizan para recaudar fondos, y siempre usted asegúrese de que esa causa en efecto sea real, en el cual usted se pueda comunicar, contactar a esa persona vía redes sociales, es investigar un poquito más, no solamente porque lo haya puesto un amigo de usted en su página, en su blog, en su muro, no significa que sea en efecto una causa real, hay que tener cuidado. Y estas páginas ofrecen un método de pago que es seguro. Claro que sí, estas páginas ofrecen un método de pago que es seguro, entonces me haces una excelente pregunta, ¿cuáles son los costos? Bueno, los costos son completamente gratis, ellos toman una porción de la transacción al momento en que te emiten el cheque o te emiten el pago, ¿ok? Hay unos gastos de procesamiento entre el 3.5% en el website, está todo el detalle con respecto a la cantidad específica para cada caso, pero en efecto es muy útil y fácil de utilizar, y sobre todo en una emergencia, cuando uno se siente a veces bloqueado con esta situación, pues esto puede ser una alternativa, utilizarlo en sus propias redes sociales. Eso está excelente, importante que la gente sepa lo que usted done a una causa benéfica, es totalmente deducible de su planilla, así que anímese y hágalo. ¿Dónde te pueden contactar aquellos que tengan dudas? Claro que sí, en virtualizate.net, ahí está siempre nuestra información, en Facebook y Twitter bajo virtualizate. Gracias por todas las preguntas y comentarios, siempre estoy comentando y hablando con ustedes ahí, nos vemos la próxima semana aquí en Tecno, eso es. Gracias por esa importante información, ahora hacemos una pausa, y en breve aquí en Guapa, a las 4 bomberos, realizan un peculiar rescate en la Florida, los detalles tras la pausa. Oiga, y recuerde, Guapa, a las 4 está ahí en el internet, quiere ver...